¡Aplausos! 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 Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme, aunque a esta mañana, no sé si claro y triste, aunque a esta mañana, no sé si claro y triste. ¡Aplausos! 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 Del hueco de tus manos, blanque como el azúcar, del vino de cengaños, robe las armaduras, del vino de cengaños, robe las armaduras. ¡Aplausos! 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 Gracias.